Objetivo de la toma de la tensión arterial. Identificar las variaciones en la presión arterial e identificar factores de riesgo en el paciente. Definición de tensión arterial. Es la fuerza que ejerce la sangre que circula por las arterias contra la pared arterial. Definición de la toma de la tensión arterial. Es una medida de la fuerza sobre las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a través del cuerpo. Se mide en milímetros de mercurio, MMHG, con la ayuda de un instrumento denominado esfingomanómetro, la cual es auscultaría y palpatoria. La presión arterial incluye dos mediciones. La sístole, presión máxima, en que el corazón se contrae para vaciar su sangre en la circulación. La diástole, presión mínima, en que el corazón se relaja para llenarse con la sangre que regresa de la circulación. Para la toma de la presión arterial se requiere un esfingomanómetro, también llamado tensiómetro, y un fonendoscopio. Precauciones para la medición de la presión arterial con el paciente. El examinador debe lavarse las manos antes y después del procedimiento. Seleccionar el brazalete según tamaño y edad del paciente. El manguito debe colocarse desinflado, con el borde inferior a dos o tres centímetros por encima del pliegue del codo. Sentarse con espalda recta. No cruzar las piernas. No hablar durante la medición. La medición de la presión palpatoria debe ser antes de la auscultaría. Reposo del paciente durante 5 a 10 minutos. Debe estar totalmente descubierto el MSD del paciente. Evitar cualquier tipo de compresión por encima del brazalete. No haber fumado, ingerido bebidas alcohólicas o comidas abundantes en los últimos 30 minutos. No tener esfuerzos físicos mínimo 15 a 20 minutos. Precauciones para la medición de la presión arterial con el equipo. El brazalete debe ser correctamente aplicado sobre la piel, cubriendo las dos terceras partes de la longitud del brazo. Utilizar manguito, brazalete, de acuerdo a la edad del paciente, pues asimismo varía las características de la bolsa de compresión. Verificar funcionalidad del manómetro directamente. Limpie los auriculares del estetoscopio con algodón humedecido en alcohol 70%. Compruebe que no exista fuga de aire de la cámara neumática y tubos. Un manguito enrollado demasiado flojo y demasiado estrecho es igual a presión arterial erróneamente alta. Verifique que la válvula del tornillo que hay en el balón funciona correctamente. Método palpatorio Ubique su paciente en la posición adecuada, es decir, de cúbito dorsal o semifowler. Preséntese y explique el procedimiento que va a realizar. Tenga en cuenta las precauciones. Se debe ubicar el brazo del paciente a la altura del corazón, apoyado en una superficie plana. Ubique la arteria brachial por palpación en el lado interno del pliegue del codo. Envuelva el manguito alrededor del brazo, ajustado y firme. Su borde inferior debe quedar 2.5 centímetros sobre el pliegue del codo. Ubique el manómetro en lugar visible, fijo en el brazalete o sosteniéndolo de su mano. Alternamente, se palpa el pulso radial con la mano dominante del examinador. Mientras con la mano no dominante, se insufla moderadamente hasta 30 milímetros de mercurio y posteriormente de 10 en 10 milímetros de mercurio hasta dejar de sentir el pulso radial. Retenga el valor anterior y continúe insuflando hasta más o menos 20 o 30 milímetros de mercurio por encima de la lectura en la cual el pulso desapareció. Para determinar el nivel máximo de insuflación, libere el manguito aflojando la perilla a una velocidad aproximada de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Identifique el nivel de presión al cual el pulso radial reapareció. Es la presión sistólica. Posteriormente, se retira el manguito y se espera un tiempo de 3 a 5 minutos para iniciar el método auscultatorio. Método auscultatorio. El paciente se debe sentar con el brazo a la altura del corazón apoyado en una superficie plana. Coloque el manómetro a nivel de los ojos del examinador. Ubique la arteria brachial por palpación en el lado interno del pliegue del codo. Envuelva el manguito alrededor del brazo, ajustado y firme. Su borde inferior debe quedar 2.5 centímetros sobre el pliegue del codo. Ubique el manómetro en lugar visible, fijo en el brazalete o sosteniéndolo en su mano. Ubique las olivas del fonendo para la auscultación. Ubique el fonendoscopio por el lado de la campana, sobre arteria brachial. La ubicación del fonendoscopio debe ser una presión suave, asegurando que contacte la piel en todo momento. Infle el manguito en forma rápida y continúe hasta el máximo de insuflación determinado por la presión palpatoria. Retenga y continúe insuflando 20 a 30 milímetros de mercurio por encima para determinar el nivel máximo de insuflación. Libere el manguito aflojando la perilla a una velocidad aproximada de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Identifique a la auscultación la presión sistólica, siendo ésta el primer ruido que se escucha. Posteriormente, continúe auscultando hasta dejar de escuchar el último ruido, siendo ésta la presión diástole. La totalidad de los ruidos auscultados se llaman los ruidos Korokov y son 5. Al ir identificando la auscultación de los ruidos Korokov, el examinador debe ir observando el movimiento alternamente las manecillas del nanómetro, con el fin de determinar el valor número de lo que se está auscultando. Haga las anotaciones correspondientes. Agradezca al paciente por su amabilidad. Acomódelo en su unidad y retírese de la habitación. Agradezca al paciente por su amabilidad.